Hola máquinas, bienvenidos al mundo de Gmix Vendetta Hoy vamos con nuestra actualización semanal del top 25 canciones más escuchadas en iTunes, Spotify y YouTube Music ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 veintidós veintiuno veintiuno Diecinueve Dieciocho Diecisiete Dieciocho 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 Cuando te necesitas, cuando me falta. Tres, sí. Sabes que un día me pillé y aunque no nos conocemos contigo, ya tengo planes. Tres, sí. Tres, sí. Tres, sí. Tres, sí. Quiero ver. Tres, sí. Tres, sí. Siete Seis Cinco Cuatro Tres Ya no es tú, ya te vendió sueño Hace gris que no tiene dueño Cuando está contigo, eso es lo malo Tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera Lo quiero hacer como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero